Señor, ¿qué derecho de adicción es el permanente? Necesito que se identifique. No, señor. Arriba no está el presidente. Está el segundo presidente del Partido Justicialista. Yo en este acto, doctor Pablo Valdés, consejero de la Fundación Internacional Justicialista, y el segundo presidente del Partido Nacional Justicialista, solicito que se acredite personalidad jurídica. Eso, simplemente. Y vengo a infundar en este acto el pseudo congreso, que no es más que una reunión, de falta ocho. Doctor Valdés, ¿qué pasó? Sí, estoy acá, como verán. Han puesto unos patobicas. Esto no tiene nada que ver con la vida institucional de un partido. ¿Qué pasó? Bueno, les comento. El señor Rivarola está cometiendo un acto irregular en nombre de la Fundación Internacional Justicialista y en nombre de la presidenta Marta Busetti, en nombre del Partido Nacional Justicialista. Lista 2, personalidad 1, solicitamos en este acto que se presente miembro de la justicia electoral y que el señor Rivarola acredite la personalidad jurídica en este acto. En el caso que no tenga, que está incumpliendo en un delito penal, porque está desobedeciendo sentencia de la Cámara Nacional Electoral y de la Corte Suprema de Justicia. Y esto la prensa tiene que enterarse, señores. El señor Rivarola está cometiendo un delito penal. Está desoyendo sentencia de la Cámara Nacional Electoral y sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Tengo documentación repandatoria que acredita lo que estoy diciendo. Muy bien. Doctor, en su oportunidad, ustedes ya hicieron la presentación a la justicia federal. ¿No hubo una respuesta todavía? Le comento, nosotros estamos la semana que viene acá en Jujuy presentando los edictos por boletín oficial y esta fuerza va a caer, señores. Esto es una pseudo reunión de fantoches que no tienen nada que ver con el partido justicialista. Lo que estoy pidiendo es que el señor Rivarola en este acto presente personería jurídica que haga contratación de qué partido pertenece él y qué, si es presidente del partido justicialista. ¿Por qué? Porque tengo documentación respaldatoria donde con esta documentación yo puedo acreditar nosotros somos partidos justicialistas en el orden nacional y federal lista dos personerías uno. Y el señor Rivarola está cometiendo en este acto un denuncio federal por el cual si este señor no presenta personería jurídica será denunciado oportunamente. Bueno, de esta manera están impidiendo que la prensa pueda ingresar al PJ, no dejan ingresar a la prensa, no dejan ingresar a la prensa. No dejan ingresar a nadie. Esta es la situación que se vive en estos momentos en el partido justicialista. No pueden ingresar los dirigentes, los afiliados al PJ, pero tampoco puede ingresar la prensa. Acá tengo el acto en contactación con la escribana.